Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.700, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 6860. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a Corozco apostaron para ganar en la noche de hoy. Para giros locales y nacionales, Supergiros, encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Primera balota, el número 3. Segunda balota, el número 6. Tercera balota, el número 7. Cuarta balota, el número 4. 3, 6, 7, 4. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano. En el municipio de Lorica, departamento de Córdoba, juegue El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.